...y sostenibilidad del gasto y endeudamiento. El país ascendió seis puestos en el reporte de competitividad global 2012-2013, elaborado por el Foro Económico Mundial. Pasó del puesto 67 al puesto 61 entre 144 países. El buen desempeño del Perú se encuentra asociado a la estabilidad y sostenibilidad del gasto y endeudamiento. Uno es el mantenimiento de una estabilidad macroeconómica envidiable en la región, fundamentos sólidos, tanto en la parte monetaria como en la parte fiscal. La inversión pública ha alcanzado el 6% del PBI y es el momento oportuno para realizar las reformas microeconómicas que deben provenir no solo del Estado, sino también del sector privado. El ministro Castilla se refirió también al Foro Económico Mundial que se desarrolla en Latinoamérica el próximo año. El Perú buscará en este marco posicionarse como un país atractivo para la inversión. Vendrán los principales inversionistas a nivel global y por lo tanto estamos trabajando estrechamente con los organizadores de este foro y con los sectores empresariales y académicos para lograr, digamos, posicionar al Perú como un país atractivo a la inversión y un país serio en su manejo económico y por cierto un país que apuesta por la productividad y la competitividad. La meta de mejorar la competitividad en el país implica asentar las bases para un crecimiento dinámico basado en la inversión y la productividad. El ministro Castilla recordó que en esa búsqueda se ha presentado en el presupuesto del sector público del año fiscal 2013 un incremento del 75% de becas para alcanzar a los 10.000 becarios.